El campo es un gran compromiso para John Deere. Sabemos que cada día se requieren mejores soluciones, nuevas dinámicas y sobre todo mayor productividad al trabajar en el campo. Para responder a estas necesidades, presentamos la nueva serie de tractores C&C. Innovación total que cambiará el modo de trabajar en el campo. Menos tiempo en servicio, más tiempo en el campo. Su cofre se abrirá fácilmente para tener acceso inmediato a la revisión diaria de niveles, filtros y limpieza sin tener que desmontar nada. El sistema de refrigeración deslizante permite que los radiadores y el filtro de aire dual core se quiten fácilmente y sin herramientas para su limpieza diaria. Su tanque de combustible de 230 litros garantiza hasta 11 horas seguidas de trabajo sin tener que reabastecerse. Mejor tecnología, mayor productividad. La transmisión Power Reverser Plus permite más hectáreas en menos tiempo, mejor velocidad de operación y la velocidad correcta para cada implemento. Activación de la doble tracción electrohidráulica El interruptor electrohidráulico activa y desactiva la doble tracción en forma rápida y fácil para adaptarse a las condiciones cambiantes. Además, ofrece versatilidad mejorada de la doble tracción con sus tres posiciones, asistencia de frenado, ON Green Star Ready ahorra tiempo y dinero en la instalación de Autotrack Universal y evita cables expuestos dentro de la cabina. Con Autotrack Universal, se reduce entre un 5 y un 10% el traslape y bajan hasta un 10% los costos al plantar y fertilizar. Pequeños cambios, grandes beneficios. Cabina más amplia y cómoda. Consola con mejora ergonómica. Cuenta con controles más fáciles de operar y un asiento extra para facilitar la capacitación del instructor. Estas son algunas de las novedades que harán la vida más fácil al operario. Rodado de alto despeje. Los rodados angostos opcionales permiten realizar operaciones como pulverización, cultivo y cosecha en vegetales como papas, cebolla y sandía. Las luces LED delanteras y del techo permiten realizar cualquier operación durante la noche, aprovechando mejor el tiempo y haciendo posible una jornada extra para la labor. Mayor precisión, mejor desempeño. Válvula de control selectivo de lujo. Con diseño apilable para agregar fácilmente una tercera válvula de control selectivo que permite operar con mayor control y precisión de los implementos y o control del flujo de aceite. Barra estabilizadora con grandes beneficios como facilitar el enganche y desenganche de los implementos y el ajuste lateral de los brazos para coincidir con el ancho de los equipos. El nuevo enganche trasero de tres puntos con dos cilindros hidráulicos externos brinda una gran capacidad de levante, mayor seguridad y estabilidad de los implementos. El cargador frontal 563, la rastra 680 y la sembradora 1035 son implementos que se adaptan de maravilla con esta nueva serie para juntos ofrecer grandes resultados. Este es el nuevo 6E. Conócelo, pruébalo y disfruta de los amplios beneficios que pueden brindarte los nuevos tractores 6E. Ofrece mucho más de lo que imaginas.